No es su lugar de origen, pero Jenny sigue sirviendo el desayuno con el mismo cariño que lo ha hecho los últimos 34 años. Acá, a un costado de la ruta 160 al Laraquete, ve cómo pasan miles de vehículos a diario. La mayoría, por desconocimiento, no se detiene. Bueno, es difícil, pero aquí lo estamos adaptando de a poquito. Que el cliente pase más a hacernos el gasto nomás y aquí seguimos adelante. Ha costado este camino. Sí, mucho. Pero tenemos que adaptarnos y no hay otra. No es fácil. Ella y sus compañeras deben caminar varios kilómetros para instalarse acá. Es que forman grupos de cuatro mujeres y se rotan dos días en la ruta y uno en el pueblo. Un sistema que para Cristina Roa ha permitido un orden y repartirse los escasos recursos de forma equitativa. Para muchas compañeras le bajaron y algunas lo hemos mantenido. Lo importante es que hemos mantenido nuestro trabajo y todo eso. Y lo más bueno que me gustó es que aquí hay harto estacionamiento. Son mujeres de esfuerzo y tradiciones, a las cuales la modernidad puso en tela de juicio su existencia. Pero las palomitas de la raqueta han sabido mantenerse vivas. Por el pueblo cada vez son menos los vehículos que transitan. Y solo el paso de los buses ayuda a que las ventas de tortillas y otros productos puedan continuar en una zona golpeada por la cesantía. Los pasajeros son sus principales compradores. La vez que vengo a Concepción todos los días compro tortillas, muy ricas. Es una tradición acá. Es una tradición de años, muchos años. Es una tradición toda una vida. La raqueta es vendiendo tortillas. Es una tradición que se tiene que mantener. Por supuesto, no sacarlas de aquí pues. Por rato no hay mucho que hacer. Si entre broma y broma pasan los días a la espera de sus clientes, ya sea en la raqueta o en este puesto a un costado de la ruta para que puedan pasar los conductores, sus clientes siguen destacando sus productos. Creo que está bien porque hay más comodidad allá. No había baño, nada, qué sé yo. Pero considero que para ellas igual es complicado tener que venir con toda su mercadería, su canasto. Cuando llegan y se meten, no hay silbago y los vamos. Parte que tiene comodidad es baño, un área de descanso para los niños. Pero también para las señoras que venden acá es complicado porque ellas tienen que venir con sus cosas. La razón de todo esto, la nueva ruta 160 lleva ocho años en construcción y ahora solo semanas que pueda ser recepcionada las obras ya genera sus consecuencias. Un tema de conversación obligado en la raqueta. Sí, bueno, aquí en la zona Sismo es el más caro. Más caro y lo otro es que tenemos tres peajes menos de 100 kilómetros. El es Chivilingo, Cerro Balto, o sea, San José Colico y el otro de Pilpilco. ¿Les complica esto? Mucho. Es la zona más pobre, siempre está catalogada como la zona más pobre y una de las zonas más castigadas. Es que por ahora sus letreros aún no indican sus valores. Sigue liberado el peaje Chivilingo, pero esto debería cambiar en las próximas semanas, algo que tiene preocupados a todos en la raqueta. Deberían solucionar el problema, no sé, dándole alguna tarjetita para poder pagar de salida e ingresar gratis de vuelta. Pero no hacen nada. ¿Les complica a ustedes a la zona? Sí, sobre todo aquí en la raqueta, que es el peaje que hay aquí al ladito. Nosotros que vivimos acá en la raqueta, vamos a lota, cerquita, ¿cierto? Y vuelvo al tiro yo en media hora más y tengo que pagar de ida y vuelta. Pero volvamos a las palomitas. Acá se acordó que los buses debían pasar por la raqueta y no por el nuevo bypass. El problema es que nadie fiscaliza, casi sucede. También es cierto de que hemos sufrido las bajas de nuestro comercio. Es un poco complejo porque aquí, si tú ves, de repente es como desierto. Si se llegan a ver vehículos, son los mismos vehículos de acá y los buses que están pasando. Si no pasaran los buses sería peor. Pedirle eso de que sigan pasando por acá, que por favor haya fiscalización como corresponde. Es la realidad de 47 mujeres, las que con sus tradicionales tortillas con café o incluso choritos, esperan a todos quienes transitan por la provincia de Arauco, ya sea por el pueblo o el bypass. Usted puede disfrutar de un rico desayuno o colación. No se olvide de detenerse y mantener viva la tradición de las palomitas del araquete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!